Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kona y hoy comenzamos ya con los últimos niveles del evento Los colores de la primavera, gastrosombras de papel Y pues bueno chicos, antes de comenzar, denle like, suscríbanse y compártanlo Y así comenzamos con lo que es el video Bueno, venimos aquí con lo que es Wenshun Y comenzaríamos con Glaseado Ardiente Ok, ya estaría Ok, la nueva actualización es que podemos empujar el carrito de cada quien Entonces, empujamos el carrito de Yuegi Y Yuegi va a empujar el carrito de Uova Y ya de esta manera simplemente tomamos la llave Desde mi punto de vista este está muy sencillo Ok Ya está Ahora vamos con el nivel 8 Ok, para el siguiente utilizaremos a Yuegi Para que empuje Aquí la cajita Cambiamos a Uova Empujamos Ok Tomamos la llave Ahora todavía falta para agarrar la llave de La roja Empujamos a Yuegi Y regresamos Ahora con el Yuegi Vamos a empujar el carrito de Uova Y tomamos el honguito Y con Uova De igual manera Tomamos el honguito Ya está Este sería ya el último nivel Ok, para este Primero con el Yuegi Vamos a tomar la llave Y vamos a empujar el carrito aquí de Uova Ok, ahora con Uova Empujamos la caja Hasta aquí abajo Empujamos a Yuegi A este lado Y Tomamos la llave Ahora con Yuegi Vamos a conseguir la llave Y Vamos a empujar a Uova Una vez Ahora con Uova Vamos a empujar a Yuegi Una vez más Y con esto Debería alcanzar Para que Ambos Tomen la comida Bueno, ya estaría Salir del desafío Ok, pasamos a recoger Lo que son las recompensas Listo Y pues nada chicos Con esto concluiría Lo que es el evento No me queda nada más Que decir que Espero que esta guía Les haya servido Y nos vemos en el próximo video Adiós Chau Chau